Hola y bienvenidos al taller web de hoy, COVID-19, Detenga el Contagio, Capacitación de Prevención para Empleados. Mi nombre es Luis Isioria y seré el orador en esta presentación. Soy asesor de riesgos con el Washington Farm Bureau y estamos muy contentos de estar participando en esta sesión. Y nos encantaría saber si usted tiene preguntas después de la presentación de hoy. Al final de la presentación le proporcionaré información de contacto para que se comunique conmigo u otros miembros de seguridad con Washington Farm Bureau. También nos gustaría animarlo a compartir la información del taller de hoy con otros empleados y personas en sus redes sociales. Quisiera aprovechar este momento para agradecer a todos los empleadores agrícolas y sus empleados por continuar proporcionando alimentos seguros y saludables para la gente estadounidense. Es en ustedes quien trabajan en el procesamiento, empaque, crecimiento, transporte y otras áreas de primera línea en quien dependemos para alimentar a nuestras familias. Estamos muy agradecidos por el trabajo que hacen. Ustedes son los verdaderos héroes que mantienen la cadena alimenticia funcionando. Los ranchos agrícolas y empleados son vitales cuando se trata de vencer el COVID-19. Muchas gracias por lo que hacen. Estén bien y tengan cuidado. La agricultura ha sido considerada un negocio esencial. Y lo es. Nuestra nación y el mundo necesita que nos sigan alimentando a todos. De cualquier manera, usted no puede seguir operando su negocio como siempre. Mientras opera su negocio esencial, debe hacer cambios en su forma de operar y hacer su parte para ayudar a detener el contagio de COVID-19. El equipo de seguridad y reclamos de Washington Farm Bureau ayudará a enseñarle las mejores prácticas para ayudar a detener el contagio en su negocio. Así que sin más interrupciones, me gustaría comenzar presentando lo siguiente. En estos tiempos en que el gobierno recomienda trabajar de casa, ¿qué se supone que deben hacer los empleadores agrícolas? El saber es poder. Entienda el SARS-CoV-2 virus y la enfermedad COVID-19. Utilice métodos conocidos de seguridad y salud para proteger a los trabajadores, a usted mismo y a su familia. Cuando no puede eliminar el virus, ideas y sugerencias de control administrativo. Recursos para que los empleadores los usen hoy en día. ¿Qué es COVID-19? ¿Cómo se contagia? Medidas de prevención como quedándose en casa, distanciamiento social, desinfectando, equipo de protección personal, aunque éste puede presentar nuevos riesgos. COVID-19 es una enfermedad causada por un coronavirus que recién surgió, llamado SARS-CoV-2. COVID-19 significa enfermedad coronavirus 2019, nombrada porque fue descubierta en diciembre de 2019, después que varios casos de pulmonía por causa desconocida en Wuhan, China, fueron reportados a la Organización Mundial de Salud. Desde entonces, se ha extendido por todo el mundo, matando miles y hospitalizando más. Las enfermedades reportadas han variado entre síntomas muy leves, enfermedad grave y hasta causar la muerte. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar. Los síntomas más graves son más probables en las personas de 65 años o más que tienen una enfermedad crónica como pulmonía crónica, asmas, afecciones cardíacas, diabetes, obesidad, enfermedad renal, enfermedad del hígado o inmunodeficiencias. Esto no significa que las personas jóvenes y saludables no pueden contraer COVID-19, solo que los resultados más graves generalmente se presentan en estas personas. Algunas personas nunca muestran síntomas, otros pueden no mostrar síntomas hasta 14 días después de ser expuestos. Según el Centro de Control de Enfermedades, COVID-19 parece extenderse fácilmente y de manera sostenible en la comunidad. Se cree que probablemente se transmite de persona a persona que estén a menos de seis pies uno del otro. Cuando una persona infectada tose, estornuda e incluso habla, el rocío respiratorio puede caer en los ojos, nariz o boca de cualquier persona cercana. La distancia segura acordada para evitar una tos o estornudo infectado es de seis pies, que es aproximadamente la distancia que puede recorrer una gota del rocío del estornudo. Es posible que se contagie al tocar las superficies que tienen estas gotas y luego tocar las membranas mucosas, como las de los ojos, nariz, boca o otros lugares, pero no se cree que sea el método de contagio principal. En los últimos tres meses, COVID-19 se ha convertido en una epidemia porque se contagia fácilmente y las personas infectadas a menudo no saben que pueden tenerla, hasta que comienzan a mostrar síntomas, que pueden no aparecer nunca o que puedan tomar hasta 14 días en presentarse. Mientras no demuestren síntomas, es posible que no tomen precauciones y puedan continuar exponiendo a personas, que a su vez continúan exponiendo a aún más personas. Su cooperación es esencial para ayudar a prevenir el contagio de COVID-19, no solo en su lugar de trabajo, sino también en su comandad. Nadie puede evaluar su condición actual ni rastrear sus pasos tan bien como usted puede. ¿Tiene fiebre? ¿Tos? ¿Problemas respiratorios? ¿Dolor de cuerpo? ¿Pérdida de olfato? Avise a su familia y a su empleador inmediatamente. Sus supervisores podrían comenzar a preguntarle si ha presentado algún síntoma de COVID-19. Es necesario que sea honesto con ellos. Si no se le pregunta sobre su salud actual, pero comienza a notar síntomas, informe a su médico y a su empleador inmediatamente. Si por alguna razón no presenta síntomas, pero se le hace una prueba y resulta positiva, informe a su empleador. Si ha estado cerca de alguien que presentó síntomas o resultó positivo, informe a su empleador. Hay beneficios financieros creados específicamente para personas infectadas con COVID-19 que tienen que faltar al trabajo. Favor de preguntar a su empleador sobre estos beneficios si le preocupa faltar al trabajo debido a la enfermedad de COVID-19. Estamos trabajando duro para mantenerlos actualizados con la información más reciente sobre estos beneficios. Además, según la proclamación del gobernador actual, también debe limitar sus actividades fuera del trabajo. No debe hacer viajes innecesarios a la tienda u otros lugares. No debe participar en grandes reuniones y no debe estar a menos de seis pies de distancia de nadie fuera de su hogar. Siempre manténgase a una distancia de seis pies de los demás en el trabajo, a menos que su empleador haya implementado algún otro método de control. Esto incluye en juntas, almuerzos, descansos y cualquier transporte relacionado con el trabajo. Su empleador podría haber hecho algunos ajustes en las áreas de trabajo para implementar distanciamiento físico. Haga su parte para cumplir con los nuevos ajustes. No tome fotos en grupo o haga juntas sorpresas. Mantenga al menos seis pies de distancia de los demás en todo momento, incluyendo en reuniones, periodos de almuerzos, durante descansos y en vehículos. Si su trabajo no le permite distanciarse, asegure en seguir las guías de las siguientes diapositivas. ¿Cómo lavarse las manos? Primero que nada, siempre cubra hacia el toser. Los tornude en el interior del codo o en una toalla de papel. Luego tire la toalla a la basura y lávese las manos. Ahora veremos rápidamente la forma correcta de lavarse las manos. Use agua corriendo y jabón o un desinfectante para las manos con al menos 60% de alcohol. Esto debería durar al menos 20 segundos, lo que se puede medir con la canción de feliz cumpleaños cantada dos veces, o puede elegir su canción favorita y cantarla durante 20 segundos. 1. Mojese las manos con agua y aplique jabón, o simplemente aplique desinfectante para las manos. 2. Frote las manos palma con palma. 3. Frote una mano sobre el revés de la otra con los dedos entrelazados y viceversa. 4. Frote las manos palma con palma y los dedos entrelazados. 5. Frote la parte trasera de los dedos con las palmas opuestas y los dedos entrelazados. 6. Sujete flojamente el dedo pulgar y frote rotacionalmente, luego cambie. 7. Frote rotacionalmente con los dedos sujetados en una palma, luego cambie. 8. Enjuague las manos con agua corriente, o si está usando desinfectante para las manos, simplemente deje que sus manos se sequen. 9. De lo contrario, séquese bien las manos con una toalla de papel. Los secaderos de aire podrían esparcir gotas alrededor. 10. Luego use la toalla para cerrar la llave y abrir las puertas antes de tirarla a la basura. 11. Ahora la parte difícil. No se toque la cara. Realmente limite cuánto toca su cara, incluso después de lavarse las manos. Recuerde que el virus se transmite al entrar en contacto con las membranas mucosas. 11. Probablemente esté desinfectando con más frecuencia que a principios de año. Si puede, limite compartir las herramientas y equipo que usa. Si no puede, siga las guías de desinfección de su empleador para cualquiera de esos artículos. Aquí está una lista de artículos que típicamente vemos compartidos en el lugar de trabajo. Equipo de protección personal, teléfonos, computadoras, herramienta, montacargas, gatos hidráulicos, escaleras, motocicletas, tractores, y todo tipo de transporte proporcionado por el empleador. Además, preste atención y desinfecte las áreas de alto contacto, como los baños, sala de descansos, manivelas, cafeteras, interruptores de luz, manivelas del refrigerador. Si usa productos que no ha usado antes, asegure en recibir capacitación adicional en comunicación de riesgos químicos. También, no olvide cambiarse de ropa tan pronto llegue a casa y lavarla con más frecuencia. Como última línea de defensa, su empleador podría proporcionar el equipo de protección personal adicional. Guantes de nitrilo como estos pueden ayudarlo a protegerse durante los periodos entre lavado de manos y cuando desinfecte. El exterior de los guantes puede estar contaminado, así que no toque su cara mientras los use. Los protectores faciales pueden actuar como protectores de estarnudos personales. Respiradores N95 o mejor, pueden proteger contra la entrada del virus a su nariz o boca. Si ahora usa un respirador y no lo hacía antes, debe recibir capacitación adicional en protección respiratoria. El CDC ahora recomienda máscaras faciales de tela para las personas que deben salir a lugares públicos y podrían estar a menos de seis pies de otras personas. Esta recomendación llegó después de descubrir que las personas sin síntomas o con principios de síntomas tramiten el virus con mayor facilidad de lo que se pensaba originalmente. Estas máscaras son para evitar que estas personas contagien aún más. No protegen a la persona que usa la máscara más allá del bloqueo de gotas grandes. Más bien, protegen a otras personas dentro del rango de los seis pies de la persona que la usa. Si se le pide o elige ser una de estas, aseguren desecharla correctamente o de limpiarla y desinfectarla. Luego, lávese las manos. La Organización Mundial de Salud ha publicado algunos destructores de mitos. Por ejemplo, exponerse a temperaturas arriba de 77 grados no previene COVID-19. El nuevo coronavirus puede transmitirse en áreas con clima caliente e húmedo. El clima frío y la nieve no matan al nuevo coronavirus. Tomar alcohol no protege de COVID-19. Los mosquitos no transmiten el nuevo coronavirus. Bañarse con agua caliente no previene COVID-19. No debe usarse radiación UV como método para desinfectar contra el coronavirus. Escáneres térmicos pueden identificar a las personas que han desarrollado fiebre, pero no pueden detectar a las personas que están infectadas y no han desarrollado fiebre. No hay vacuna para proteger contra COVID-19. Sin embargo, hay vacunas contra otras enfermedades respiratorias y son muy recomendadas para proteger su salud. No hay evidencias que comer ajo o enjuagarse la nariz con agua salada proteja contra COVID-19. Y los jóvenes sí pueden ser contagiados con COVID-19. Muchos de ustedes tienen familia o otras personas viviendo con ustedes. También ayude a cuidarlos. Cuando llegue a casa del trabajo, piense en quitarse la ropa de trabajo y ponerla a lavar. Deje los zapatos o botas de trabajo y abrigos fuera de la casa. Dese un baño con agua y jabón. Limpie su celular. Prepare ropa limpia para que el día siguiente esté listo a volver al trabajo. Solo vaya a las tiendas si es absolutamente necesario y aún así practique el distanciamiento social. No permita que la gente lo visite. No vaya a reuniones sociales como fiestas de cumpleaños u otras celebraciones. Hay una recién o nueva coronavirus que causa la enfermedad de coronavirus desde finales del 2019, COVID-19. El virus se contagia fácilmente del rocío destornudo de personas infectadas que entran a las membranas mucosas de las personas cercanas. Seis pies se considera la distancia mínima para la protección general de tales gotas. Medidas de prevención incluyen Quedarse en casa si está enfermo o si está cerca de alguien que lo está. Manténgase al menos seis pies de distancia de todas las personas siempre que sea posible. Lávese las manos con frecuencia durante al menos 20 segundos y evite tocarse la cara. Limite compartir artículos de trabajo. Desinfecte los que sí comparte. Use apropiadamente el equipo de protección personal proporcionado por su empleador. Los dos últimos métodos podrían necesitar capacitación adicional. Hay mucha información confusa. Aseguren hablar con su empleador para obtener la información más actualizada. Su participación y cooperación es imprescindible. Favor de comunicar con su empleador cualquier pregunta o preocupación. La información está cambiando todos los días. Empleados tienen derecho a sentirse seguros y trabajar. Y empleadores tienen derecho a mantener operando su negocio esencial. Pero se necesita que todos estemos haciendo nuestra parte para que esto suceda. Si tiene alguna pregunta, favor de hablar con su empleador. Si necesita ayuda adicional, siéntase con la libertad de comunicarse con nosotros. Gracias por su participación. Mantengámonos sanos y seguros. Gracias. 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 Gracias.